Yolanda Te amo Te amo Eternamente Te amo Cuando te vi sabía que era cierto Este temor de ayer me descubierto Tú me desnudas con siete razones Mientras el pecho siempre que me colmas Te amo Te amo Eternamente Te amo Te amo Si me faltaras no voy a morirme Si de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente con tu vida Por eso es ese que necesito Tu amor Tu amor Eternamente Tu amor Si alguna vez me siento derrotado Me emocioné el sol para la mañana Es amor Que lo que me hace enseñar Te amo Yolanda Tiro tu cara y digo en la verdad Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Yolanda